Bienvenidos a Naginata Reviews. Hoy tenemos un drama que se llama Nurseagoi. Es del año 2006, tiene 11 episodios y un especial. El de la Fuji Televisión tiene tres directores que os voy a dejar en la caja de información. Los nombres son complicados. También os voy a dejar el nombre de los actores, la caja de información, porque son también harto complicados de pronunciar y así que todo eso va a ir en la caja de información junto con la música que es el ending y el opening. Está guionizado por Yoshida Tomoko y está basado en un manga de Ryokoshino. Dicho todo esto, ¿de qué va este drama? Es un drama médico. Lo voy a hacer ligero debido a todo esto que estamos pasando del confinamiento y que la gente no está muy por la labor de escuchar muchos temas médicos porque ya es redundante y que acaba uno hasta más allá del gorro, como este gorro que llevo yo aquí negro. Y pues de lo que trata es de lo siguiente. Es una enfermera con muy buenas calificaciones, muy bien preparada, que ama a sus pacientes, que les da calidez humana. Imaginaos la situación. Un día hay un atasco en la ciudad de Tokio, está nevando, hay lluvia, hay agua nieve, bueno, un tiempo horrible. Y va en una ambulancia, camino del hospital y en la zona de urgencia donde ella trabaja. Resulta que a mitad del camino el pobre paciente se pone cada vez peor y tiene que hacer una serie de cosas que le va diciendo, unos procedimientos que le va diciendo su doctor, su jefe. Pero ella tiene que hacer un procedimiento que en teoría no tiene que hacerlo, pero ella se lo atribuye y a raíz de esa atribución que en teoría no tiene que hacer, pues es expulsada de donde ella trabaja. Y es enviada, a que no sé de dónde, al peor hospital de Tokio. Llega desde lo más alto y cae a lo más bajo. Allí en ese hospital va a conocer a una serie de personajes, que los vamos a dividir en dos partes. Los buenos y los no tan buenos, porque aquí malos malos no llegan a ver. Sí, un poco toca narices o toca, con perdón, pelotas, pero sí que los vamos a dividir de esa manera. En el lado de los buenos vamos a tener a una enfermera jefe, a su ayudante y también vamos a tener a un doctor que lo pasa bastante mal. O sea, es un muy buen doctor, pero la vida la ha tratado un tanto mal en cuanto a nivel personal, digamos, y también algo profesional. Y por el lado de los indiferentes vamos a tener un término medio que van a ser una serie de enfermeras. Y en el lado contrario vamos a tener a un médico que no está especializado, que es muy joven, pero que sigue a pies juntillas. Lo que le dice un personaje que es otro médico que es muy bueno, pero que está pensando más en el dinero que en los propios pacientes. Dicho esto, ¿qué es lo que vas a encontrar a nivel técnico? A nivel técnico lo que vas a encontrar es, como es una serie de hospital, pues vamos a encontrar muchos hit plus, o sea, todo encerrado, siguiendo a los personajes con la cámara por dentro de los pasillos, de los laboratorios, de las zonas de reuniones, ya sea para los gerentes como para los médicos o como para las enfermeras, etc. También van a haber espacios cerrados en su departamento y vamos a tener otro espacio cerrado en un bar donde van a descansar los médicos después de su ardua labor profesional. Vamos a tener también a nivel técnico, vamos a tener unos primeros planos para cuando estén operando o para cuando estén haciendo algún procedimiento médico con los pacientes. Unos planos generales a la hora de las reuniones, sobre todo el más principal va a ser la sala de enfermeras donde todos se reúnen para ver qué es lo que se hace en el día, cuáles son las decisiones que toman las enfermeras y cómo va a estar todo esto. Y va a ser muy interesante porque ahí es donde se va a cocer todo y donde ella va a conseguir o va a ir consiguiendo que estos médicos, bregados en mil batallas, pero que han perdido la ilusión por la medicina, empiecen otra vez a confiar en ellos mismos y cambien para mejor, incluidos los que no son tan buenos, no son tan buenos entre comillas, no que no son buenos con los pacientes a nivel emocional. También a nivel técnico vamos a tener por supuesto la música, en la música vamos a tener un opening y un ending, el opening es más de esperanza, mientras que el opening es ya de esfuerzo y de ver una salida al final del túnel, o sea, como una luz. ¿Qué podemos destacar a nivel social? A nivel social lo que destacamos aquí es que lo que es la medicina japonesa es muy buena, está basada más o menos en lo que le dejaron los norteamericanos y claro, pues la medicina japonesa es tanto dinero tienes, tanto te puedes hacer, o sea, el sistema médico es igual que el gringo, es igual, perdón, igual que el gringo, bueno, hablemos con propiedad, igual que el norteamericano. ¿Tienes dinero? ¿Tienes seguro? Tienes buenos médicos. Así, como suena. ¿Y qué es lo que para? Pues que todos estos médicos tienen un problema que es que han perdido la fe, la esperanza y ¿cómo la van a ir recuperando? Aparte de que ella esté trabajando allí, pues a través de una serie de casos clínicos que les van a llegar al hospital, que les va a ir a hacer cambiando y ver que a quien menosprecian a esta enfermera, a nuestra protagonista, tiene razón y esa esperanza y esa fe que tiene y ese tratamiento que les da y esa calidez, hace que todo vaya mejorando para ellos y recuperen y veamos en ellos esa calidez humana que al principio de la serie no la encontramos por ningún lado o si la hay, pues no la demuestran en sus caras, ¿no? O sea, en sus gestos. ¿Qué tenemos también dentro de esto? Pues el dilema siempre moral de qué es antes, el dinero o el paciente. Y la verdad es que los hospitales, tanto el dinero como el paciente es importante, pero si no tienes un buen dinero, no tienes una serie de productos o de... No ya de productos, sino de tecnología suficiente, pues como para poder tratar mejor a los pacientes. Y si encima tenemos una serie de corrupciones dentro del mismo hospital, pues todavía peor, ¿no? En este caso no es que haya corrupciones, sino que hay unas conexiones políticas debido al gerente, que es el que está siempre enfrentado a ella, que es un gran médico, pero que siempre tiene problemas con ella porque es todo lo opuesto a ella, aunque él es un gran médico, él es una persona fría, que no tiene simpatía por nadie, que solo le interesa el ganar dinero y el mantenerse. Es una persona rica que tiene chofer, tiene de todo y siempre tiene una serie de enfrentamientos brutales entre la moral o el dinero, ¿no? En cuanto a la medicina y en cuanto a los pacientes. ¿Cómo nos vamos a relajar en esta serie a nivel social? Pues con tres personajes cálidos, amables, que son una serie de internos, de enfermos que hay dentro del... bueno, enfermos, pacientes, que están ahí, en ese pabellón médico, prácticamente de por vida, porque tienen una serie de problemas que necesitan tratamiento continuo. Estos tres personajes nos van a aliviar también al espectador a la hora de ver todos los problemas que tienen los demás personajes. Es decir, en estas series es bueno que haya un poco de humor, porque si no, siempre viendo problemas médicos, pues como que uno acaba un poco saturado, o sea, necesita un poco de relax. Y los médicos, pues aparte de ir a beber al bar, que como os comentaba, en el aspecto técnico, pues también necesitan un poco de relax. Y estos tres personajes son los que se lo van a dar. Pues, ¿qué más os puedo comentar de esta serie? Pues que la veáis, que le tengáis un poco de paciencia, que os va a gustar, y sobre todo, pues que la medicina y el dinero son importantes, pero lo primero es la calidad humana. Pues nada más, seguidme en mis redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram, y también pues darle a la campanita si queréis ver más vídeos míos, para que os avise YouTube de que he subido un vídeo nuevo, si es que me aguantáis mucho o no me aguantáis nada, a ver si os gusta lo que hago. Bueno, suena muy mal lo que estoy diciendo, pero bueno, pues que le deis a la campanita si os gusta, y si no os gusta, pues le ponéis like, y si no os gusta, pues le ponéis dislike. Así de sencillo. Y luego, pues nada, suscribiros, que nos hace mucho bien a todos los youtubers, y nada más, el próximo día nos veremos con un anime, y nos despedimos ya. Muchas gracias, y hasta el próximo vídeo.